La Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, la COFEPRIS, autorizó de emergencia la vacuna rusa contra el COVID-19. La llamada Sputnik V, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Fue gracias a que el gobierno de Argentina, en semanas pasadas, le proporcionó al gobierno mexicano el expediente completo, con base en el cual, desde el pasado mes de diciembre, se aprobó en Argentina la utilización y aplicación de la vacuna rusa, la Sputnik V. El expediente que Argentina le ofreció y le compartió a México, incluiría información completa de la investigación para el desarrollo de la vacuna, así como los resultados del ensayo clínico fase 3, los cuales están pendientes de ser publicados en una revista científica internacional, como marca el protocolo para la autorización de vacunas a nivel internacional. Ni en Argentina ni en México se ha dado a conocer tal expediente. El diario argentino El Clarín informó que han realizado solicitudes de información al Ministerio de Salud y Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica argentinos, que se han negado a entregar los documentos de la llamada fase 3 de la vacuna Sputnik V, argumentando que se hay secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos y tecnológicos, y por tanto no pueden dar la información que mucha gente en Argentina ha cuestionado respecto a la vacuna. Esta mañana, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, informó que la próxima semana llegarán a nuestro país las primeras 200 mil dosis de esta vacuna rusa. Este lunes, el gobierno de México, ayer, anunció la compra de 24 millones de vacunas Sputnik V, luego de haber concluido la llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente ruso Vladimir Putin. Las vacunas Sputnik V se van a aplicar a 12 millones de personas, ya que se requieren dos dosis, igual que la Pfizer, para lograr una eficacia de 91.4% en contra del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay tanta polémica por esta vacuna rusa? ¿Por qué hay tantas dudas? Bueno, justo por eso. Miren, la vacuna conocida como Sputnik V y cuyo nombre real, original, no real, su nombre original es Gam-COVID-Vac, ese es el nombre real de la vacuna, fue desarrollada en Rusia por el Instituto de Investigación Gamaleya. Es un instituto que forma parte del Ministerio de Salud Pública en Rusia. Desde su creación y luego del apresurado anuncio de su salida al mercado, especialistas en todo el mundo, incluida la Organización Mundial de la Salud, cuestionaron, preguntaron sobre esta apresurada aprobación, pero sobre todo porque no se reveló, como marca el Protocolo Internacional de la Salud, qué resultados había tenido esta vacuna rusa en la fase 3 de pruebas clínicas, como todas las otras vacunas han tenido que hacerlo. En agosto de 2020, en agosto del año pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuestionó en una conferencia de prensa justamente esto, la viabilidad de la vacuna rusa. Vamos a recuperar lo que dijo en agosto de 2020, Hugo López-Gatell. Sobre la vacuna o las vacunas, este fenómeno va a estar ocurriendo, que de repente un laboratorio, o en este caso un país, pero que finalmente es un laboratorio en ese país, en Rusia, anuncie que ya tiene la vacuna. Y sí, efectivamente, nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase 3. Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica, de seguridad. Bien, entonces, no es que en este momento, se esté queriendo hacer una polémica, al menos no en este medio, respecto a la vacuna Sputnik V. Insisto, acabamos de escuchar lo que dijo en agosto de 2020, el doctor Hugo López-Gatell. No había en ese momento confianza, digamos, de que las pruebas hubieran concluido bien, porque no se presentó la información. Es más, no se ha presentado la información todavía. En semanas anteriores, recordemos, el doctor Hugo López-Gatell hizo un viaje a Argentina, entre otras cosas, para supervisar el proceso de fabricación en Argentina de la vacuna AstraZeneca, que es la que se está, ya llegaron los primeros litros de las, los primeros 5 mil litros de la sustancia activa, para que en México se envase, es lo que está sucediendo en este momento en los laboratorios Leomont, pero también fue el doctor López-Gatell a revisar y a que le compartieran la información las autoridades sanitarias argentinas de lo que se supone es un expediente que tiene la información necesaria para que esta vacuna se aplique. Entonces, llama la atención que en agosto de 2020, hace 5 meses, el doctor López-Gatell haya dicho, no hay, llama la atención, hay dudas por cuestiones éticas, médicas, biológicas, no debe aplicarse una vacuna que no cumpla el protocolo y 5 meses después, ya vengan a México 24 millones de dosis, 200 mil por lo pronto la próxima semana. Ahora, ¿qué es lo que se presume ha desatado esta prisa del gobierno mexicano por adquirir las pruebas, las vacunas de Sputnik V? Bueno, en principio, que el plan de vacunación tan criticado del presidente López Obrador, que ha tenido estos episodios de médicos que no han sido vacunados, porque las vacunas de Pfizer fueron dedicadas al personal médico, después Pfizer anunció una reducción de las vacunas, no hay vacunas entonces suficientes, se vacunaron 9 mil maestros en el fin de semana en Campeche, en fin, todo este cuestionamiento que hay, pero el tema central es que no hay vacunas suficientes en México para cumplir el plan que se ha planteado el gobierno de México, y por tanto, pues se ha echado mano de las vacunas que ya estén disponibles, aunque sobre las mismas palabras del gobierno mexicano, en este caso del doctor López-Gatell, hayan tenido que dar pues pasos atrás para decir efectivamente no están cubiertos todos los planes o los protocolos que ellos mismos reconocen se tendrían que haber cubierto. Esa es la razón por la que hay polémica, pero COFEPRIS ya lo ha autorizado en las últimas horas, está autorizado para uso de emergencia la vacuna Sputnik V y todo indica que será esta vacuna la que sustituya a las vacunas Pfizer y se le apliquen, con eso se termine de aplicar al personal de salud en México. ¡Gracias!